Mi profesión es administrador de empresas con una especialización y máster en mercaderes. Un hombre que en el ámbito tradicional era muy exitoso. Cuando conoce a Mercer hace tres años y medio, laboraba para una importante universidad como docente en el departamento de Antioquia. Pero gracias a su humildad, a su carácter, se debonía por todo un equipo de trabajo. Gracias a sus acciones correctas, hoy por hoy, ha construido organizaciones no solo en Colombia, sino en varios países del continente. Se ha convertido en una fuente de inspiración, una persona que nos modela. Y yo quiero que todo Pereira me ayuden a recibir, como recibimos a los campeones en el eje cafetero, a nuestro diamante Alejandro Guerra. En alguna ocasión, se encontraron dos fotógrafos. El fotógrafo Carlos y el fotógrafo Julián. Y los dos tenían dos fotografías espectaculares. Pero el uno observó al otro con mayor impresión y le dijo esas palabras. Oh, usted sí es muy de buena. Muy, muy de buena. Y el otro, mientras escuchaba esas palabras, ¿de buenas? De buenas, sí, claro. Pues, ¿cómo lograste esa fotografía? Ahí, precisamente, cuando el colibrí tomaba el néctar de la rosa, y ahí salía el sol, en su ocaso, y eso fue algo hermoso. ¿Vos no sos muy de buenas? Y la otra persona decía, ¿te buenas? ¿Cuántas veces? Yo estaba madrugada en la mañana, y estaba ahí con mi cámara, y estaba ahí, preciso, el colibrí tomando del néctar, pero nada, que salía el sol. Y cuando salía el sol, se iba el colibrí. Y nunca estaban los tres alineados. En otra ocasión, estaba el sol, la flor en su máximo esplendor, pero nada, que llegaba el colibrí. Hasta que en un momento, de pasar el tiempo, y pasar el tiempo, llegaron esos tres espacios, esos tres momentos, y se tomó la flor. Lo que vamos a hablar el día de hoy, va a ser un tema, que yo quiero que lo saquemos, desde el punto de vista espiritual, lo alejemos. Yo sé, y tengo un principio cristiano, para mí, lo más importante, y porque hoy estamos acá, solo porque Dios, lo permitió, y punto, desde mi visión, respetando, la creencia de todos. Pero el entrenamiento de hoy, quiero que lo saquemos, desde el punto de vista espiritual, todo depende de Dios, todo depende de Él, para mi visión. El tema de hoy es, depende de mí, ¿sí es que creen? ¿Sí? ¿Sí? Pero, no se trata de mí. Sí. ¿Cómo así? A ver, entonces quiero colocar aquí, dos gráficos, de dos personas, ¿cómo así? ¿Qué depende de mí? Pero, pero no se trata de mí. A ver, a ver, no entiendo. Y quizás en este momento, algunas personas, están intentando, interiorizar este concepto. Y ahorita en el transcurso de este entrenamiento, pues van a poder captar o llevarse el mensaje a su corazón. Este negocio depende de mí, pero no se trata de mí. ¿Cuántos han entendido hoy que somos empresarios? Levanten la mano los que han entendido que somos empresarios. Y yo quiero que ustedes se lo lleven a su cabeza, pero lo interioricen. Muchas veces escuchamos, sí, yo soy empresario, pero la conducta y el comportamiento no es de un empresario. Pero el empresario que vamos a hablar el día de hoy, es de otro tipo de empresario. Pero hemos entendido su papel, pero el empresario que vamos a hablar, es el empresario de la nueva economía, donde el éxito, todos queremos tener éxito o no? Sí, obvio, todos queremos tener éxito y de antemano. Los quiero felicitar a todos, los que están allá de pie, quizás cansados, y todavía faltan dos horas y media para terminar. Pero todos aquí van a tener buenas fuerzas. Y todos, en este momento, quiero felicitarlos, porque a esta hora del día, hay otras personas que están haciendo otras actividades, que quizás no suman para su proyecto de vida, sino que quizás restan. Quiero que ustedes se den un aplauso. El éxito en este modelo de la nueva economía depende del liderazgo, del liderazgo. Esa palabra la hemos escuchado mucho, uff, quizás cada sábado, cada martes, cada día, en libros que leemos, escuchamos liderazgo, y liderazgo acá es influencia. En Gano Excel hay algo muy hermoso, debe decir bacano, ¿sí puede decir bacano? Sí. Hay algo muy bacano. Aquí te desarrollan tu potencial. Gano Excel es una escuela de liderazgo. Tú, en el tiempo, en tu proceso, te vuelves mejor persona. eres una persona que ya te tornas atractivo para las personas, porque Gano Excel no solamente es dinero, y hay muchísimo. Gano Excel es transformarle la vida a las personas. Por eso, nuestro papel es el liderazgo y la influencia por consiguiente. Hay unas palabras muy usadas antes y después de Gano Excel. Yo no sé cuántos han escuchado esa palabra. Depende. Y pasa que cualquier situación usamos como escudo o como protección. Ah, depende. Ah, depende. Depende de eso, quizás el programa va a ser muy agradable, es muy bueno, pero depende si hay buena moza. Pero eso va a ser un éxito, pero depende si la pinta está bien, ¿no? Pero depende si hay buena rancha para jugar micro. Y como que todo en la vida es depende, obvio, hay una dependencia. Y aquí se quise colocar aquí una primera gráfica de una persona que está dependiendo, ¿qué? Su vida de otra. Y donde esta persona se mueva, o se vaya a correr, ¿qué va a ocurrir? Y hay una dependencia absoluta allí. Aquí hay una dependencia de un acompañamiento, de un bastón, pero hay algo muy importante. Por ejemplo, en la segunda gráfica, la persona busca el bastón, o sea, toma la acción, busca la persona para que la acompañe, pero no se cohibe en accionar. No se cohibe en accionar. La pregunta es, ¿son las circunstancias favorables las que nos permiten cumplir o no el objetivo? Y parece que en muchas ocasiones podemos tener ese error o esa falla. Y es que podemos llegar a esta situación. No es que las circunstancias no me están favoreciendo. Las circunstancias que estoy viviendo en el momento son las peores. Y quizás si nosotros nos compramos eso que se llama ¿cómo? Ya lo saben. Excusa, pues nos puede detener el avance. No son las circunstancias favorables. Es la decisión de hacerlo. Y punto. El día de hoy vamos a hablar de algo que nos incomoda quizás a muchos. Cuando construí este entrenamiento que tuve la oportunidad de hacerlo en la ciudad de Medellín, mientras yo lo hacía, yo mismo me autoevaluaba. Lo que voy a trasladarles, lo que les voy a regalar el día de hoy, no significa que yo lo tenga y lo esté ejecutando al mil por ciento. Que yo sea eso que estoy diciendo. Sino que mientras construía este entrenamiento, me autoeducaba, me autocuestionaba, me auto, oye, mira, salejo, aquí está el mar. Aquí te falta, aquí sobra. Hay algo que nos disgusta mucho. A mí, quizás a todos, pero el crecimiento personal va uno avanzando. Y es cuando nos evaluamos a nosotros mismos. Cuando se trata de nosotros como que, ay, como que me está dando donde es. Y muchas veces cuando alguien nos llama la atención, con cariño, con amor, como que, ay, cuando se trata de nosotros es incómodo. No es bueno. Y el día de hoy voy a hablar de la DOFA. La DOFA, cuando yo daba clases en la universidad, había un tema que les daba a los empresarios y a los alumnos en la universidad. Y era que cualquier negocio, cualquier negocio, aquí hay un negocio de una panadería. Aquí hay una panadería. Y cuando se evalúa el negocio, todo negocio tiene debilidades, tiene oportunidades, tiene fortalezas, y tiene amenazas. Las debilidades, las debilidades, son factores que tú puedes controlar, al igual que las fortalezas. Quiero colocar toda la diapositiva. Las debilidades son factores controlables, al igual que las fortalezas. Las oportunidades y las amenazas son factores que son incontrolables. Su tendencia es incontrolable. Y el día de hoy quiero mostrarles algo. En esa panadería que les dije, si yo voy a asesorarlos y veo que la vitrina está quebrada, ¿será que yo puedo controlar esa situación? ¿Y cómo? ¿Cómo? A de penduro. ¿De eso cambiándola? Yo compro, reparo, contrato a alguien y lo reparo. ¿Yo lo controlo? Sí. Es un factor controlable. No, es que los clientes se están quejando porque el pan está muy duro. Ah, está muy duro. ¿Yo puedo controlar eso? Sí. ¿Cómo? Cambio el panadero. Ay, te lo van a echar. Cambio el panadero. Cambio el panadero, cambio la fórmula. Es una acción controlable. Ahora, resulta que en una panadería, por ejemplo, si está cayendo un aguacero impresionante en el barrio, un aguacero con granizada, ¿usted puede controlar eso? No. Usted puede decir, ey, San Pedro, ¿qué pasó? Mirá, que así los tiempos ya no pueden entrar y mis vendas se caen. O cuando sube la gasolina, eh, ¿qué pasó ahí en gobierno? ¿Cómo así que subí la gasolina y eso me va a impedir? Hay factores que son incontrolables. Factores controlables e incontrolables. Pero yo no voy a hablar el día de hoy de un análisis dojo para ganar Excel. No. Ahí ellos tendrán su corporativo, su aspecto, su rúnker administrativo, gerentes, que hacen esa labor por nosotros. Nosotros nos sacamos esa situación tan gravosa. Pero el día de hoy vamos a hacer una copa personal. Personal. Y por eso quiero que todos ustedes se lo lleven a su corazón. Se lo lleven a su corazón. Yo no sé cuántos de ustedes lo habían hecho alguna vez. Quizás sea la primera vez. Quizás sea la primera vez de lo que hoy quiero transmitirle. ¿Qué debilidades tenemos? Tipos de debilidades. ¿Qué debilidades? Las debilidades dependen de mí. Ahora, si hay debilidades, yo las debilidades las puedo controlar. Todas las debilidades yo las puedo controlar. Si mi casa está desorganizada, yo lo organizo. Todo depende de mí. Entonces, voy a mostrarles acá. Quise colocar tres tipos de debilidades. Debilidades personales. Debilidades en habilidades. Debilidades como empresario. Y podemos encontrar muchos. Quiero que ustedes se concentren y me regalen unos minutos nomás. Y hagamos un ejercicio de interiorización. Un ejercicio de interiorización. Yo no sé en este negocio de las cosas que más me gustan y a los nuevos que están acá, las personas que quizás los invitan. Porque, pero aquí lo que conozco y que es una academia de liderazgo en Gamerceo. Quiero que sepan cómo nos forman. Y aquí hay algo muy bonito. Aquí nos enseñan de tal forma que al enseñarnos tengamos resultados. Gamerce nos forma para que tengamos resultados. Pero, por el día de hoy, quiero que hagamos el siguiente ejercicio. Yo no sé a los empresarios que quizás llevan un tiempo. A los nuevos quizás no tanto. A los que llevan un tiempo. Llegan pensamientos a nuestra mente. Pensamientos. Pensamientos como y quizás sean espacios en su habitación, espacios en su casa, en su lugar de intimidad, donde te preguntas y si, he cobrado, he ganado, pero me falta. Y pareces que quieres avanzar a un nivel, no, pues yo me he ganado un millón y medio, pero yo quiero ganar más porque mis gastos son más. Y sientes como como que hay algo que los que, que los frena. Y como que no avanzamos a otro nivel y nos explicamos, pero es que yo hago one to one. Pero es que yo hago diez con mi brace a la semana. Alejandro, hoy a todas las academias, no me pide en su pensada. y eso está muy bien y sigue al asunto. Pero yo entendía algo muchachos, este negocio con el permiso del diamante de ameo. Yo empecé a entenderlo a nuestros amigos. Empecé a entenderlo. ¿Está bien? Ok. Empecé a entenderlo a nuestros amigos. Empecé y empecé. No quiero entenderlo. Empecé. Y uno llega a cuestionamientos donde dicen ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y aquí hay un secreto bien interesante. Y yo quiero que ustedes se lleguen a pensamientos internos como estos. ¿Cuántas personas son impuntuales? ¿Cuántos somos impuntuales? ¿Cuántos somos desorganizados? Quizás no invertimos en una buena presentación personal, alta de carácter, timidez, indisciplina, pesimistas, negativos, perquerad, irasible, todo les da rabia, todo les da incomodidad. Quizás grosería. Me disculpan esas palabras como tan pesadas. No son como edificantes. Son como ¡ah! Te voy a contar algo. Concéntese por acá. Concéntese por acá. Ya va a estar muy bien. Muy bien. Eso es lo que tengo que dar. Quiero que entiendan lo siguiente. Si nosotros hacemos un ejercicio mental, mental, podríamos caber acá y podría haber un listado mucho más grande. ¿Cierto que sí? Sí. Hagamos el ejercicio. Eso yo lo puedo controlar. Yo puedo tomar la decisión de que eso llama una parte de mi vida. Sí. Ahora, eso yo lo puedo controlar. Porque quizás hay algunos que pueden ustedes si lo puedo controlar. Es que yo soy muy impuntual, es que yo soy muy negativo, pues si es positivo, no empiezo a quemarse. Es que yo soy muy así, de todo mejor. ¿Cuánto eso? Quiere ser como persona en estas debilidades personales que hace mejor. Uno muchas veces no sabe lo que puede ocurrir cuando tú trabajas en ti, en ti. hay debilidades en las habilidades. Quizás queremos avanzar y en prospección no somos los mejores porque nunca nos lanzamos a prospectar. Y somos quizás malos a la hora de contactar, pero nunca lo logramos porque no contactamos. Y de estas habilidades hay unos muy buenos en promoción de eventos, hay otros muy buenos en seguimiento. Esas habilidades son controlables, ¿por qué? Porque dependen de mí. Si digamos debilidades como empresario, Alejandro, hay falta de conocimiento de la oportunidad. Entender la oportunidad en muchas ocasiones puede generar ciertos momentos difíciles del equipo porque no se entiende la oportunidad. Debilidades porque no se forman personas que quieren presentar la oportunidad y perfecto presenten pero no necesitan un tiempo a la formación. Problemas de no se le enseña lo que sabe, poca dedicación a la formación de equipo, un negocio cerrado 24-7, no generan comunidad, quiere saberlo todo y no está en modo aprendiz y hay debilidades como empresarios, somos empresarios y tenemos debilidades. Esta es una muy buena noticia. Todo esto que yo coloque acá podría ser mucho más largo, planas largas, estas debilidades yo las puedo controlar y es una excelente noticia. Eso podemos encontrar ejemplos tan grandes como la llamante Elizabeth Díaz que nos decía, tuve la oportunidad, él tenía la oportunidad de estar en muchos espacios donde decía, no, yo era la más más tímida del mundo, yo era una persona que no sabía comunicarme y hoy es entrenador a nivel internacional, porque eso se puede controlar. Ahora, vamos a mirar una serie de puntualidades que quiero que tengan en cuenta, cuando tú optimizas tus fortalezas, ahora, si miramos fortalezas es todo lo contrario la debilidad, si tú eres impuntual, pues esa es tu debilidad, pero para ella es su fortaleza porque ella es puntual, si tú eres pesimista, esa es tu debilidad, pero la del compañero es su fortaleza porque es positivo. Ahora, cuando tú y cuando nosotros identificamos en qué somos buenos, hay perros muy buenas para llamar, hay perros muy buenas para romper un hielo en un coffee, hay personas excelentes para servir un café, le cuento que hay personas más para servir un café, chile, ¿qué te es todo hístrico? No, me diré el rojo bien, porque el rico está aguado, no sabe rico, y hay gente que es muy buena, tiene el toque, hay personas muy buenas para hacer cierres, hay personas muy buenas para crear ambientes de pegamento, de comunidad, de esparcimiento, y llegó la persona que tiene las actividades y esa es su fortaleza, todos el único equipo tenemos fortalezas, pero si no las ponemos en acción no hacemos nada, ¿qué pasa cuando tú optimizas las fortalezas? Minimizas las amenazas, esa es la estrategia FAB, o de otra forma se puede leer ¿qué podemos hacer para minimizar el impacto negativo de las amenazas? Las amenazas es todo aquello que tú no puedes controlar, ¿será que tú puedes controlar que la gente haga el reconsumo? Controlar, puedo hacer cosas, pero que pague, complicado, pero si yo fortalezco, potencializo mis fortalezas podría disminuir el impacto, ¿qué pasa cuando una persona está en modo construcción, está en modo actividad, está en modo reuniones, está en modo sistema, la amenaza de que las personas se vayan de tu organización es mínima, ¿por qué? porque tu fortaleza la pones en acción, si tú ves que eres muy bueno haciendo actividades de pegamento, actividades de espacios de porqués, téngalo por seguro que la posibilidad de que tu equipo se vayan es mínima, porque potencializas tu fortaleza, porque eres una persona que constantemente estás pendiente de tu equipo, mirándolos, hay personas que, como decía alguna vez el de Marte Echeverry, tú conoces la cortina de la pieza de tu patrocinador o de tu director, no hay uno, nunca ha sido la clase de ellos, ¿qué tal si uno hace eso? Pues, vas a tener un socio que cree en ti porque tú cuentas para él, eres importante, ahora, optimizas fortalezas para maximizar oportunidades, vean, yo les voy a mostrar aquí algo rápido porque es en un mal tiempo, hay unas habilidades que nosotros tenemos desaprovechadas y otras que son aprovechadas, tenemos habilidades y les las aprovechan, tú como eres de bueno haciendo esto y no lo haces, si yo tengo una fortaleza y no la pongo en función, uy, estás desaprovechando cosas de milagres, los grandes empresarios que estoy tocando, los grandes empresarios sí tienen esa habilidad y él dice, este muchacho tiene la capacidad con su carisma, un carisma impresionante que cada vez que se acerca a una tienda y entrega un volante, todos se lo reciben, lo ven y le reciben el producto, yo no sé qué tiene, pero el empresario ve esa fortaleza y necesita poner en acción, nosotros somos empresarios. un empresario tiene la capacidad de ver y potencializar su equipo, ¿en qué eres bueno? Aquí tienes que irte, saca, y si tú eres bueno y el otro es débil en lo que tú eres bueno, pues enséñalo, porque es una de las leyes del sistema, enseñar, enseñar lo que tú eres bueno, eso es lo que más me gusta en ganancia, ganancia de forma, reitero, ataco mi debilidad y trabajo en ella y esta acción me apertura oportunidades, contravestar las debilidades para explotar las oportunidades, cuando yo ataco mi debilidad, ¿sabe qué le va a pasar a los equipos? Vemos aquí de pronto una cadena casi para romper, otra que se rompió, hubo otra que está firme, ¿qué equipo quisieras tú tener? Una cadena firme, una cadena buena, fuerte, estable, pero no una cadena que en el tiempo pueda dañarse y luego reventar, cuando tú eres bueno y tú tienes la habilidad de reunirte con tu equipo, de sentarse, de socializar, de saber en qué debemos trabajar, en qué debemos mejorar, qué nos falta, téngalo por seguro que vamos a tener equipos así, firmes, equipos que siempre van a muerte en este negocio, yo tengo en mi equipo personas que van a muerte y ahí fue cuando entendí una frase del diamante Rochano Godías, en alguna ocasión lo escuché y me daba mucha risa porque tenía razón, que aquí nos sacan muertos o millonarios, para eso debe ser muy fuerte, es potencializarte, créetela, tú eres bueno para muchas cosas, no escondas lo que tienes, hay muchas personas que las pueden estar escondiendo cuando tienen un potencial allí, como lo enseñaba en ese entrenamiento tan impresionante que nuestro diamante y nuestro oro nos planteaba con esa foto del gato y el rechazo de peón, literalmente es eso, las acciones se controlan, los resultados no, ¿quién de ustedes puede pegarle un calvacito suavecito y de la, así? ¿qué? 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 tú le pones pegando un calvacito ahí al lado, ¿sabes qué lo puedo controlar? Lo que la otra persona reacciona, o sea, yo le puedo pegar a un calvacito a esa persona, pero lo que yo no sé es algo que yo me llame a este ritmo, eso no lo puedo controlar, la acción no se puede controlar, ¿una llamada se puede controlar? Sí. ¿o no? Sí. Que le contesten, ¿se puede controlar? No. ¿Tención? Ah. Hay cosas, quiero que entiendan el mensaje, muchas cosas, las acciones se controlan, yo me podría estar parando acá, lo que no puedo controlar es que ustedes que pensarían de un diamante que se para en la silla, rubí, y es que respeto, un chulo, ven, estamos en otro espacio, yo no puedo controlar, la acción se controla, pero yo quiero que ustedes pasemos a la otra parte del entrenamiento, pero no se trata de mí, y aquí vemos una figura de una persona que le está dando la mano a alguien para subir. Unos dirán, Alejandro, entonces, ¿de quién se trata? ¿De quién se trata? ¿De servir? ¿De ayudar? Y aquí encontré de una manera muy especial esta frase de nuestro presidente y fundador. Lo más importante es tener un corazón para servir a las personas. Cuando tú ayudas. este negocio se va entendiendo, este negocio se va comprendiendo, esa persona que te invitó a ti al negocio te invitó con esa visión de ayudarte, de ayudarte, de ayudarte. Este negocio no depende de mí, pero no se trata de mí, de servir se trata, de tener un corazón para hacerlo, llevar salud y prosperidad a cada familia de la tierra. Entonces, ¿qué tal esto? Quizás pueden haber empresarios que puedan llegar ahí y decir, ¿cómo voy yo? ¿Cómo voy yo? Esa palabra la hemos escuchado en algún momento de cómo voy. ¿Eso se ve bien? ¿Cómo? ¿Eso se ve bien? Y eso en la economía tradicional pasa mucho eso. ¿Cómo voy yo? Todo es para él y aquí no funciona esto. Aquí funciona es cómo van ellos. Cómo van ellos. Cada espacio, cada entrenamiento, cada momento que tu líder está con él es porque te quiere ayudar. Te quiere llevar a otro nivel, a otro momento porque eso se entiende. Tú creces, tú avanzas, tú cumples sueños en la medida que ayudes a muchas, a muchas personas a que cumplan sus sueños. ¿Cómo va mi equipo? ¿Cómo está mi equipo? ¿Cuánto interés tenemos en nuestro equipo? ¿Qué estamos haciendo? si tu equipo es uno como está él? Si hoy pagaste, ¿cómo estoy yo? ¿Y tengo que crecer como persona? Tú creces, tú creces cuando haces crecer a otros. Tú creces cuando haces crecer a otros. Quiero que entiendan esa frase. ¿Cómo puedes tú ayudar a crecer a las personas? Respuesta. Repitamos. ¿Cómo puedes tú ayudar a crecer a las personas? Cuando creces. Cuando creces. Yo quiero ayudar a mi equipo que crezca. Yo quiero ayudar a que crezca. Bueno, entonces aquí hay una pregunta interrogante. A mí me gusta pensar mucho y a veces no se puede pensar tanto en este negocio sino que la que no. Tengo que trabajar en eso. Tengo que pensar. Cuando tú creces. ¿Cuándo tú creces? Cuando inviertes en ti. ¿Cuándo tú creces? Cuando inviertes en ti. La pregunta es ¿Cuánta inversión has hecho? ¿Cuánta inversión has hecho? ¿Cuánta inversión hemos hecho? Ahora, cuando haces tu dofa personal y generas un plan de acción o sea cuando haces un estudio interno cuando eres consciente cuando eres literalmente espontáneo dices ¿Cómo estoy yo? ¿Cómo es mi dofa? ¿Qué debo mejorar? ¿En qué debo trabajar? Tu vida cambia. Mire esta secuencia tú creces cuando haces crecer a otros ¿Cómo puedes tú ayudar a crecer a las personas cuando tú creces? Cuando tú creces cuando inviertes en ti cuando haces tu dojo personal y generas un plan de acción o sea no se refiere Alejandro Alejandro ya sé en qué debo trabajar soy muy puntual muy perezosa me da pereza soy iracible listo está muy bien ya lo identificaste ahora generas un plan de acción para mejorar porque no nos podemos quedar ahí ahora les digo y cuando tú haces eso tu vida cambia y ¿sabes qué pasa cuando la vida no cambia? ahí sí empieza empezamos a ser atractivos a las personas y ya la gente lo va a ir de otra forma y nos va a ir y nos observan y nos miran pero oiga yo como que te acordás de ese muchacho no le ves algo extraño no le ves algo diferente tu vida empieza a cambiar y te vuelves y te transformas en un imán entonces ¿por qué es fundamental reconocer tu situación actual como empresario? hay que reconocer y quiero que suene ese R bien reconocer tu situación actual mi situación actual como empresario aquí podrás entender el estado actual de tu crecimiento personal a ver ¿cómo estoy yo? es como 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 o sea como yo salirme de mí y mirarme ¿a qué está dejando? ah no estoy dejando no me falta esto no, es que mirar eso no ah bueno ya reconozco ya hice un escenario de mi vida ¿y en qué debo trabajar? y el estado actual de lo que podrá ser tu organización y el estado actual de lo que podrá ser tu organización ¿cómo va a ser mi organización? cuando mires tu crecimiento personal así va a ser tu organización y aquí hay una figura bien interesante y quiero hacer un ejercicio y quiero que todos se concentren en este espacio estamos en el en el año dos mil dieciocho pero volverme tres años cinco años atrás entonces acá está dos mil trece dos mil catorce dos mil quince dos mil 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 ¿cómo era Carlos un Carlos que hay acá en el dos mil tres? ¿cómo era Alejandro en el dos mil tres? ¿cómo era Juliana en el dos mil tres? ¿cómo era Alberto en el dos mil tres? ¿y cómo es en el dos mil dieciocho cinco años después? cinco años después vemos aquí a un tercero un tercero que lo dice ¿eh? ¿te conoce Carlos? ah sí ¿cuál es el que estoy con nosotros? sí lo vi en estos días así que no hay igual es el mismo es el mismo cachón fastidioso perezoso vago irresponsable dice Lucía madre otra conversación hey Alberto si no dice ¿quién? otra persona totalmente yo no sé dónde entró qué le hicieron y hubo un cambio hubo un cambio nosotros tenemos que ser como casas yo no sé si a ustedes le han pasado cosas como esta hemos tenido una casa en nuestro apartamento donde ustedes viven pero si yo si yo los visité yo visité tu casa en el dos mil diez y luego tú me invitas a tu casa en el dos mil dieciocho y yo visité tu casa en el dos mil dieciocho y luego venga cambiarse de casa como que es la misma y hubo unos cambios impresionantes en esa casa no sé yo cuando fui no tenía esto no tenía esto le pusieron esto le colocaron esto salen ven que poco de cosas de decoración a esa casa vamos a mirar el primer año en gamxer de una persona esa carita cuántos han tenido esa carita en el primer año en gamxer a mí me dijeron que se es de los seis de tres a cinco años si me muero seis ¿qué importa? si me muero siete me importa un dedo porque yo sé quién me para quién me para allá yo sé quién me para allá yo entiendo y que aquí lo puedo hacer con un equipo el primer año en gamxer podría ser este no pasa nada he cobrado para todo lo que fui con el lo he cobrado para el equipo pero no es crecido como pasó sigue siendo el mismito y si sigue siendo el mismito lo resulta mucho pero pasa el segundo año y sigue igualito y esa persona sigue el mismo tosco el irresponsable el mismo de las excusas decía el que sale con esto el que no contesta el que siempre se demora ocho horas para contestar un chat el que se demora ocho horas y nueve manos se perdió ahí un tercer año empezamos con la eso puede ser un panorama de una persona el cuarto año y el quinto año seis millones de años se estalló hasta que eso es una persona y ahora dice wow definitivamente invirtió Definitivamente invita Otra persona Primer año Mira pues Ahí estoy seguro que el negocio no me revienta Por más no antiguático que le dije a Segundo año No, es que el tipo mejor Tantas cosas Tercer año Peor O sea, va este crecimiento Va este crecimiento Te burla, desedificas esto Va muy mal Cuarto año Ay, mal Pero está ahí Y un día, después de esta charla Como la de hoy Toma la decisión De trabajar En mí El día de hoy, esa inundación Quiere hacerlo Que trabajemos en nosotros Trabajemos en el ser, en nosotros Porque decían Y el quinto año Mágicamente pasa esto Mágicamente pasa esto En un negocio como estos Uno no lo puede analizar De una manera Digamos racional Este negocio Muchas veces es tan irracional Que cuando menos piensas Tu organización creció Empezaste a entender el negocio Y tu negocio empezó a florecer Pero esto lo quise colocar Como algo que Definitivamente Nos lleve a A cuestionar nuestra vida Porque nosotros No nos podemos parecer Al común de las personas Tenemos que ser El promedio De estas personas Que tienen Otra visión distinta De vida Es algo que me enamora De ganar Cuando no hay personas Cuando yo decía Johnny Que somos una familia Que trabajamos unidos En pro El solo objetivo Que nos apoyamos Que nos ayudamos Eso es crecimiento personal Eso es entender el negocio Es hora de tomar una decisión ¿En qué estado te encuentras? Es la primera pregunta ¿En qué estado te encuentras? ¿En qué estado te encuentras? Primero Dile los estados En los que nos podemos encontrar Hoy en tu negocio En nuestro negocio Una persona que va a decidir Avanzar Y crecer Otra que Está bajando Otra que Está regresando Y como que No toman la decisión De hacer el negocio Como debe de ser Otras que Definitivamente Han avanzado Y han escalado Año O mes tras mes Pero que no lleguen A esta posición De la persona Que diga Ya lo hice Entonces Ya me quedo quieto Porque ya canse De rango Ahora Y lo logré No, no, no De avanzar O quizás Pueden haber personas Que estén En este cuadrito Donde algunos Mejor se fueron Corriendo Mejor huyeron Porque quizás La presión fue muy dura Quizás no entendieron El negocio Muchas personas Muchas personas Se fueron Quizás A los seis meses Y nunca hicieron El negocio Otros dejaron Las cajas Debajo De la cama Otros Le presentaron A tres personas Y se fueron Pero otros Como nosotros Hemos entendido Que en este negocio Las hemos Sí o sí Hemos tenido Sería capaz Grilar A un amigo Y que me pregunte ¿Qué oro Para cómo Acordar el negocio? Gracias a Dios Que ahí sí Siste el ego Ahí sí Siste Oye Y aquí Me sale un muerto Pero millonario O sea Ahí sí funciona Pero mucho Y es un negocio Que te permite Demostrarle A muchas personas Que quizás No con la intención Nunca entendieron La oportunidad Y en el cierto punto Quizás Hay alguien Que no sabe Si avanzar O regresar Avanzar O regresar La invitación Es a que Tome la decisión De iniciar De crecer De subir De avanzar De no quedarte En un estado Que dentro de seis meses Cuando yo los vea Su amigo los vea Su papá los vea Su hermano los vea Y le digo ¿Qué le ocurrió? Pero cosas positivas Allí Es el mejor termómetro Para evaluar Cómo estamos Tu crecimiento Determina El crecimiento Determino ¿Cuándo frenas El crecimiento Determino? ¿Cuándo? Cuando Cuando no te sentí O sea En tu crecimiento Muy bien Ahí frenas El crecimiento Determino ¿No estás Intentando en ti? O sea No estás Centrado En tu desarrollo Por consiguiente Tampoco En las personas Que están A tu alrededor Los que están Acá Están Invirtiendo En ustedes Todos los que están Acá Los felicito Todos Ahora La respuesta O sea O sea Cuando no inviertes En ti O sea En tu crecimiento O sea No estás Centrado En tu desarrollo Por consiguiente Tampoco En las personas Que están A tu alrededor No estás No estás No estás No estás No estás Intentando en ti No No estás ¿Qué significa La respuesta? No Has Entendido Esta Hermosa Aportunidad ¿Cuántos Hemos Hemos Escuchado Esta palabra Es Semana Entendido De los Normales Hoy lo vas Entender Aquí Si tú No estás Haciendo Eso No has Entendido El negocio Crecimiento A largo Plazo Que genere Sostenibilidad En tu negocio Se trata De nuestra Agilidad La pregunta es ¿De quién Se trata? ¿De quién Se trata? Se trata De nuestra Gente De nuestro equipo De los Que piden Agilidad Es una Oportunidad De ellos Se trata Se trata De los Que no Saben Qué Hacer Con su Situación De vida De ellos Se trata Se trata De los Que requieren Salud Para continuar De ellos Se trata De los Que quieren Darles Lo mejor A hijos Y padres De ellos Se trata De los Que sueñan Con ser Los Héroes De su Familia De eso Se trata De tu Vida De esos Guerreros Que tienen Sueños Que cumplir De los Que no Entendido La oportunidad Que es Ganar Siente Societal Pero para eso Hay que hacerlo De una manera Distinta Hacerlo Con el Corazón Y aquí Quise Colocar Una serie De Imágenes Todas Todos Alusivos Al Corazón Equipos Trabajando Desde el Corazón Personas Entregando Su Corazón Porque es Mejor Dar Dar Que recibir Yo no sé Cuántas Veces Tú Estás Haciendo El Negocio Y lo Estás Haciendo Pero Sigue El Corazón Solo Porque Hay que Meter A alguien Para un Bono Porque Necesito Pagar Los Servicios Y Hagamos Cualquier Cosa Para que Pague No Hazlo Con el Corazón Porque Esa Persona También Tiene Sueños Cuando Alguien Firma Contigo Ayúdale A cumplir Los Sueños Búscalo Haz Lo Que Sea Da Lo Mejor De Ti Porque Ese Que Pagó Se Endeudó Hizo Infinidad De Cosas Porque También Quiere Cumplir Sueños Porque También Tiene Deudas Porque También Está Viviendo Situaciones De vida Pero Hazlo Desde El Corazón Da Lo Mejor De ti Todo Esto Se Logra Todo 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 Se Logra Si Tu Por Qué Es Lo Suficientemente Grande Que Te Lleve A Hacer Lo Que Haya Lo Que Haya Que Hacer Lo Que Hacer 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 Sangre Estos son mis viejos cuando hablan de mis viejos son mi motor más grande personas que vieron todo que se enumeraron que no les importaba quitarse la comida a ellos a nuestros hijos que se endeudaron que vivimos situaciones de vida que vivimos momentos duros que hicieron lo que fueran pero ellos no cumplieron quizás sueños y ahora yo voy a dar lo mejor y para eso tengo que crecer como persona esto está comenzando y esto apenas está iniciando a ti empresario que pagaste a ti que llevas un año o dos años da lo mejor de ti esa vieja necesita tu acompañamiento esa persona que en este momento está trabajando nosotros tenemos una mina gigante tenemos una mina gigante donde podemos dar lo mejor no se trata de ti se trata también de ellos que te necesitan pero ella yo no te diga no te diga no te diga el syste no te diga no te diga no te diga ¡Gracias!